Un corría el saludo, les habla Brownside. En el vídeo anterior os he explicado de manera general cómo funcionaban las direcciones IPs en una red local. Hoy hablaremos de la máscara o máscara de subred. Como podéis ver aquí, mi máscara es ésta. Bueno, el objetivo de la máscara es de identificar dentro de una dirección IP la parte que corresponde al nombre de la red y la parte que corresponde al hostname, es decir, el nombre de la máquina. Cuando tenemos una dirección IP, por ejemplo como 192.168.2.15, por ejemplo, una parte de esta dirección IP representa la red y la otra parte representa el nombre de la máquina. Bueno, y la máscara más común en pequeñas redes es 255.255.255.0. Y en una máscara sólo puede haber un cierto número de 255 y seguidos de ceros, uno o varios ceros. Ahora vamos a diferenciar las máscaras válidas y no válidas. Por ejemplo, 0.0.0.255 no es una máscara válida porque primero tiene que haber un cierto número de 255 y luego seguidos de los ceros, dependiendo de la estructura de la red. Y ahora, 255.0.255.0.0 tampoco es válida porque hay una alternancia de 255 y de 0. Y 255.0.0.0 es una máscara válida. 255.255.0.0 también es una máscara válida, al igual que 255.255.0.255.0. Ups. Esta también es válida y es la que veréis normalmente, que seguramente veréis en vuestra red. Bueno, ¿por qué decimos máscara de subred? Simplemente porque se supone que vuestra red local está conectada a una red más grande, como internet por ejemplo. Así que vuestra red es... No, mejor dicho, vuestra red local es una subred de internet. Como os he dicho anteriormente, la máscara más utilizada en pequeñas redes es esta. Y voy a explicar un poco cómo funciona. Vamos a borrar esto. Bueno. Cuando veis 255, significa que el número o posición correspondiente en la dirección IP identifica la red. Y cuando veis un 0, es que el número correspondiente identifica el nombre de la máquina. Por ejemplo, vimos que mi dirección IP era 192.168.2.15. Lo que hay que comprender es que 192 está relacionado con 255. 168 está relacionado con 255. Y 2 está relacionado con 255. Y finalmente, 15 está relacionado con 0. Así que tenemos una dirección IP y su máscara. Y esto significa que 192 identifica la red, porque hemos dicho que cuando vemos unos 255 es que el número correspondiente en la dirección IP identifica la red, y 168 también identifica la red, 2 identifica la red, y finalmente 15 identifica el nombre de mi máquina. Así que estos tres octetos identifican la red y ese octeto identifica mi máquina. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar la parte que representa la red y la parte que representa el hostname en una dirección IP? Simplemente porque una máquina sólo puede comunicar con otra si están en la misma subred. Esto significa que si tenemos una máquina cuya dirección es, por ejemplo, 22.24.56.34, y otra máquina con la IP 22.24.56.56, está claro que estas dos máquinas podrán comunicarse, porque las partes que representan la red son iguales. Esto significa que están en la misma subred. Y si ahora tenemos una máquina cuya dirección IP es 22.24.67.27, está claro que esta máquina no está en la misma red que esta, teniendo en cuenta que la máscara de la red es esta. Y ahora si tenemos una red con la máscara 255.255.0.0 y una máquina con ipe 192.168.2.19, y otra máquina con la ip es 192.168.168 pequeño error, punto aquí y bueno 192.168.56.19. En este caso si os dais cuenta estas dos maquinas si que podrán comunicarse porque la parte que representa la red en la dirección IP es igual en los dos casos teniendo en cuenta que la máscara es esta. Bueno ahora sabéis por qué es importante tener la máscara de subred en combinación con la IP. Espero que os haya gustado el vídeo hasta la próxima.